Bueno, le agradezco muchísimo, primero la invitación y también por supuesto que esté con nosotros al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Querido Diego, ¿cómo estás? Muy bien Paco, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bienvenido a Guanajuato. Muchas gracias. Oye, tienes que estar muy contento. Este evento, la Jano Bermes, está impresionante. Es lo único que puedo decir. No, pues estamos muy contentos. Es la feria más importante del mundo a nivel industrial, tecnológico, y que llegue a Guanajuato, que llegue a León, que llegue para México es fundamental. Este es el inicio, es un parte, pues yo lo decía, de una transformación que vamos a tener en la región centro-occidente, los cinco estados aliados, porque a partir de esta fecha estaremos apostando todos a la 4.0, a la industria 4.0, al internet de las cosas, a ser estados modernos y con un gran desarrollo tecnológico. Oye, además de todo me estabas comentando una extraordinaria noticia. Antes era una posibilidad, pero ya te confirmaron que el próximo año viene también. Ya, me lo acaban de confirmar. Ya están tan contentos. Revasaron un 63% sus expectativas de venta, que están ya muy emocionados y acaban de decirnos, del 7 al 9 de octubre del 2020, vuelve la Hannover, segunda edición. Eso es una gran noticia. Además de todo, le vas a meter al centro de convenciones, al poliforum, para que sea más grande. Así es, lo vamos a ampliar. Este año lo vamos a ampliar. Este año que viene estamos proyectando una inversión de más de 200 millones de pesos para ampliarlo, para que quepa todavía más ferias de este tamaño. Oye, además te acabas de reunir, según la información que tengo con los gobernadores de este clúster de NACIOS. Y creo que han llegado, de verdad, a mí me parece que este es un círculo virtuoso que se debería de repetir en otras zonas del país. Lo que han hecho ustedes, de verdad, con Querétaro, con Aguascalientes, Guanajuato... San Luis y Jalisco. Y Jalisco. Creo que es algo que se debería de repetir en muchas, muchas regiones del país. Sí, estamos reuniendo a los cinco gobernadores, dejando fuera egos, cualquier tema partidista, porque hay de todos los partidos, y decidimos sentarnos y decir, vamos a planear la región. Queremos la región más competitiva de América Latina, no queremos competir con el Nuevo León y con Ciudad de México, queremos competir con el mundo. Y si lo hacemos en conjunto, vamos a llegar más lejos. Eso es un elemento fundamental. Somos estados que compartimos el tema automotriz, el tema agroindustrial, y queremos pasar a esta nueva revolución de la industria 4.0, la internet de las cosas, la digitalización de los software. Vamos a trabajar en ello, y estamos conscientes que si lo hacemos unidos, vamos a llegar más lejos. Oye, además de todo, creo que es una magnífica oportunidad. Yo te escuchaba con Pascal por la mañana también, en donde estabas comentando, desde Parte Aguas, para Guanajuato, y creo que es una gran, gran oportunidad para captar inversión, o para que alguna de estas industrias que están exhibiéndose aquí, pueda desarrollarse en este clúster, en particular en el estado de Guanajuato. Sí, es una gran oportunidad para nosotros. De hecho, tenemos un stand, acabamos de ir a un stand con los gobernadores, y para mostrarle precisamente a todos los inversionistas, a todos los expositores, que tenemos una región competitiva, que queremos ofrecer al mundo, que así como está Burdeos o Bavaria, que la región Bajío va a ser uno de los principales centros logísticos de México y de América Latina, pero también para un lugar idóneo para invertir. Oye, leía también en tu Twitter hace un momento, por supuesto que creo que es uno de los grandes pendientes de toda la República y es el asunto de la seguridad, y le agradeces al presidente López Obrador el envío de elementos de la Guardia Nacional, en específico el caso Celaya. Así es, nos manda 700 elementos para Celaya, 1.200 para el estado, lo agradecemos porque finalmente la seguridad la construimos todos. La mayoría de los delitos que se cometen en nuestro estado son del orden federal, entonces es importante que nosotros coadyuvemos con la federación a resolver este problema. La federación asuma su responsabilidad y manda fuerzas y elementos para poderlo cambiar. Es una realidad que el país está viviendo en un momento difícil, pero Guanajuato tiene instituciones fuertes que nos van a hacer salir pronto del problema. Ya estamos nosotros en una ruta precisamente ascendente con esta feria de Hanover, tenemos un gran número de exportaciones, vienen eventos importantísimos y creemos que este va a ser también el parte de aguas para darle vuelta a la página en materia de inseguridad y construir la seguridad y la paz que tanto necesitamos. Por el otro lado también, Guanajuato, independientemente de esto, tiene cosas sorprendentes y una de esas cosas sorprendentes es el turismo, que no solamente es San Miguel de Allende, por supuesto es una de las partes más importantes, pero también tenemos que hablar de Guanajuato, Guanajuato, que es una de mis ciudades favoritas en el mundo. Y cuéntanos un poquito cuáles son los planes, vienen los hoteles. Guanajuato, para nosotros, para que te des una idea del tamaño del turismo, en la industria automotriz somos el estado que tiene más plantas automotrices en México, siete, no hay otro, aquí se producen siete mil vehículos diarios, pero eso solo representa el 20% de nuestro PIB, el 10% es el turismo, fíjate de qué tamaño es el turismo, somos el quinto estado más visitado de México y eso es un orgullo porque no tenemos playas, competimos con Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, al no tener playas eso pues te limita mucho el turismo, entonces hemos podido vender una marca que es Guanajuato, el destino cultural de México. Y justo ayer inauguramos el Festival Cervantino, edición 47, con Canadá país invitado, Guerrero Estado invitado, pero además Guanajuato es un estado con mucha historia, aquí nació México, aquí nació la independencia hace 209 años, aquí tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad, no hay otro estado que tenga dos ciudades patrimonio de la humanidad, aquí lo tenemos que es Guanajuato, capital que es bellísimo arquitectónicamente y San Miguel de Allende, seis pueblos mágicos, Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia, Casa de José Alfredo Jiménez, tenemos por supuesto a Salvatierra, Yuriria, con sus monasterios, con sus claustros, tenemos a Pozos, Vinal de Pozos, un pueblo fantasma mágico, tenemos por supuesto a Jalpa de Cánovas y estamos construyendo una gran marca con la ruta del vino, somos el estado que tiene denominación de origen de tequila, con su tequila como Corralejo, Casa Dragones o Real de Pénjamo, Mezcales en el norte y más de 40 viñedos y tenemos cinco casas productoras vitivinícolas en la región entre San Miguel y Dolores Hidalgo, entonces es un gran destino cultural, turístico, con grandes artistas, de aquí era Diego Rivera, de aquí eran grandes artistas populares como José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Pedro Vargas, donde la vida no vale nada, pero también donde se respeta al que gana, por aquello la desaparición de poderes, mi querido Paco. Oye Diego, estamos platicando también de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde está la casa de Miguel Hidalgo y precisamente a lo mejor, eso tú sí lo sabes, pero hay gente que no se imagina que uno de los grandes descontentos de Hidalgo era que no lo dejaban fabricar su vino, ¿no? Es correcto. Entonces, finalmente la gente le dice, bueno, ¿cuál es la tradición vitivinícola de Guanajuato? Pues bueno, nada más es uno de los orígenes de la independencia de este país y tienen un viñedo, por ejemplo, muy cerquita del Cerro del Cubilete, que es el viñedo más alto que hay en el mundo. Aquí en el mundo, sí, correcto. Entonces, y creo que es algo que hay que explotar porque entre la arquitectura de las ciudades y los paisajes que tiene Guanajuato, es una gozada. Sí, lo que pasa es que mucha gente ubica como Valle de Vitivinícola, Valle de Guadalupe y otros, pero históricamente las primeras vidas las trajo el cura Hidalgo. De hecho, él previo a estar en Dolores estuvo en San Felipe, Torres Mocha, se le ponen a este municipio pegado a Dolores. Este municipio le conocemos todos aquí como la pequeña Francia, porque el cura Hidalgo le gustaban las tertulias francesas, los vinos, los viñedos y empezó ahí su origen. Después lo cambian a Dolores, hoy Dolores Hidalgo y ahí es donde empieza la lucha de independencia. Pero efectivamente el cura era un gran catador de vinos y un gran amante de las vidas y entonces creo que era importante señalar que Guanajuato tiene una gran historia vitivinícola y por eso queremos consolidar esta región como una región evidentemente turística, de servicios, pero también de tecnología y de campo. Oye, es muy padre de verdad el poder agarrarse un fin de semana para la gente que nos está escuchando, irse a San Miguel de Allende, que de verdad los hoteles que tienen hoy en día, desde el Rosewood, que hasta se está quedando chico en la medida de las inversiones que están haciendo, ¿no? Fíjate que acabamos de… muy contentos. Hay dos revistas muy importantes en materia turística a nivel mundial, Travel and Leisure, que acaba de nombrar a San Miguel como la segunda ciudad más bonita del mundo para visitar, la más bonita de toda América y al Hotel Matilda como el mejor de la zona centro. Y la revista Condonast acaba de nombrar al Hotel Rosewood como el mejor de México. De hecho, de los 15 mejores hoteles de México, 5 están en San Miguel de Allende. De ese tamaño, la calidad de los productos que se ofrecen en Guanajuato. De verdad que es impresionante. Oye, otra de las cosas que también la gente a veces no se le hace suficiente promoción, pero es a Totonilco, la Capilla Sixtina de México, que finalmente los frescos que tiene son de verdad… o sea, no hay un centímetro que no tenga algo. No, no tiene desperdicio. Se le conoce como la Capilla Sixtina de Latinoamérica porque es una iglesia con unos frescos importantísimos, que aparte tiene una gran historia. No sé si sepas que el cura Hidalgo, después de salir de Dolores, va a San Miguel de Allende, San Miguel el Grande en ese momento, con Ignacio Allende, y paran en la Capilla de Totonilco y ahí es donde toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces, tiene una gran historia esa capilla, pero aparte tiene una belleza que la hace merecedora de patrimonio cultural de la humanidad. Y además de todo, cuando salga que se echen unos taquitos ahí que están buenísimos en el mercado de la comida. Ya hasta hambre tengo. Ya te doy hambre, Paco. Echete una guacamaya mientras del león. Eso sí. Oye, y cuéntanos un poquito más. ¿Cuáles son los planos? ¿Qué es lo que traes en la mente, en la cartera, en el desarrollo social, por supuesto que es muy importante? La infraestructura es fundamental para Guanajuato. Justo en el tema, estamos ahorita pidiendo una línea de crédito para invertir 5 mil 500 millones de pesos. Está muy parada la obra pública a nivel nacional. Nosotros queremos inyectarle ya obra pública. Y uno de los proyectos que traemos es esta carretera San Miguel-Dolores-Hidalgo. Porque San Miguel tiene ya una capacidad también, tiene un límite. Entonces, tenemos que jalar el turismo hacia Dolores-Hidalgo, que es una ciudad bellísima, pueblo mágico. Y hacer un boulevard ahí, en esta carretera, justo pasaría por Ototónilco, hacer una carretera de varios carriles con una ciclovia padrísima. Estamos traemos un proyecto ahí muy importante de meterle mucha jacaranda para que en una época del año se vea morado. Sea un ícono, pues. Y esta carretera va a ser fundamental. Estamos poniendo nada más la línea de crédito y vamos a invertirle luego a esta carretera. Eso suena súper interesante. Y ahorita hablando de Dolores-Hidalgo, ya también me estaba imaginando las nieves que son únicas también en el mundo. Hay de todo, de aguacate, de todo lo que te imagines, de tequila. Yo sugiero la de Garambullo. Hay una que se llama, precisamente, Colibrí, que se traen varios. Es una nieve que ganó un premio en la Fitur, en Madrid, y se le sirvió en la cena al rey de España esa nieve de Dolores, deliciosa, con Garambullo, tuna y varias cosas más. Hay de todo, desde la de Garambullo hasta la de Gansito. No, y en Dolores, aparte puedes ir a visitar la casa de Dolores Hidalgo, echarte unos tequilas en la tumba de Dolores Hidalgo con un buen mariachi. Comprar una artesanía. Hay unos excelentes artesanos, ¿eh? Es una cerámica de nivel, de verdad, de exportación. Los mulcajetes también. En Comfort, Pueblo Mágico, esas son los mulcajetes de piedra tradicionales. Y la iglesia de Comfort tiene que conocerla. Tiene unos retablos de oro impresionantes. Es un arte sacro, de verdad, único en el mundo. Y aparte, Comfort, estamos ahorita… Tenemos en Guanajuato otra cosa que no hemos dicho. Cinco zonas arqueológicas, ¿eh? Tenemos una… En San Miguel de Allende tenemos una pirámide, Caña de la Virgen, tenemos plazuelas, tenemos Peralta, tenemos arroyo seco, que son pinturas rupestres en Victoria. Y en Comfort se está descubriendo ahorita una zona arqueológica que es de las más importantes. Pues, de verdad, primero, enhorabuena y felicidades por esto, porque esta feria es un referente. Usted, mire, si no me cree, métase a internet. Primero vea las imágenes. Ahorita las voy a subir a través de las redes sociales. Métase a internet a buscar un poquito de información y verá que es un happening, sin duda. Que, como dice el gobernador Diego Sinue, va a ser, sin duda, también un parteaguas en la historia económica de Guanajuato. Felicidades porque te lo hayan reiterado para el segundo año consecutivo. Los alemanes no son fáciles para esto. No, no, no. Son muy puntuales en los requerimientos y, de verdad, que creo que ha sido un buen logro para el Estado. No, pues, muchas gracias. Un logro de todos los guanajuatenses. Están muy orgullosos de tener esta feria. Y, sobre todo, también, empresas tan importantes como Siemens, que está festejando 125 años aquí. Mucha gente no sabe, pero Siemens hizo la electrificación de pasar la reforma en la presa Necaxa. Hace 125 años. Eso no lo sabía. Fíjate. Entonces, es un orgullo que esta empresa festeje sus 125 años aquí. Yo creo que enhorabuena, sin duda. Tienen que estar muy orgullosos de esto que lograron los guanajuatenses porque es un happening total. No, pues, gracias. Saludos a todo el auditorio y lo esperamos en Guanajuato. Gobernador, gracias. Gracias. La una de la tarde.